La décima fiesta del queso 2024, a celebrarse en Tenocique del 9 al 11 de agosto, se redimensionan a partir del nicho de oportunidad que ofrece el Tren Maya y representa la continuidad de un evento que por una década ha sido tradición y orgullo de los tabasqueños, subrayó el gobernador Carlos Manuel Merino Campos, al presentar los detalles de esta festividad que contribuye a promover la cultura, gastronomía y turismo de Tabasco, así como lo que tenemos para mostrar al mundo. El mandatario estatal declaró lista a la región de los ríos para recibir a los visitantes y celebrar juntos la riqueza de nuestra tierra y su gente. La décima edición de este evento se beneficiará de la presencia de este medio de transporte que une a todo el sureste y que afianzará la ruta de los ríos mayas.